Dios me dio la oportunidad de traerle de comer oiga ya vendió las botellas ya las vendió a ver lave su plato bien lavado porque ahorita le voy a dar de comer ahorita le voy a dar de comer una vez aquí le pongo sus bolsas con botellas de agua y las tortillas huevito con frijoles fritos y cebollita bien saboroso vea que también sabroso si los zancudos están muy ponzoñosos ay ayer tú no vio que pero aquí llovió y aquí está mojado no se está mojado oye y no tapó las cobijas vea que no yo las tapé y así se durmió con ellas mojadas ajá ay no las saqué ya para afuera no se me acosté un rato y nada mejor me paré y fui a traer una coca y a la tienda no se el otro la tienda estaba abierta no se la quiso el rigo no se oye el grillo por ahí está cantando ay qué preocupación con esto que me ha ido caminando otra vez no fui a la fiesta a ver está muy buena la fiesta a ver está muy buena la fiesta siempre siempre otra vez iba ay un libro un señor bien descalzo ay le di mucha la cama con él a donde iba descalzo a la fiesta a la fiesta a la fiesta yo creo era una manda que prometió irse descalzo ay si yo estoy pensando que no tenía huaraches ajá y un calor aunque sea bien feo ajá el sol ajá el señor te vende porque tiene unos perros bien feo pues pasé yo a besarlo ajá 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 mi papá si ya lo saqué yo pienso que no ajá 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 Ahí está Zancudo, no me dejen en paz. Yo creo que usted siempre batallándole a la vida. Pero lo bueno es que le echa ganada. Los perritos de don Felipe pasan mucha hambre también. Y sed no les da agua a don Felipe. Es bien malo el Felipe, no le quiere dar agua a los perritos. Un día que fue y no tenía nada los perritos. Y que no les iba a dar porque iba a salir. Ay ese viejo, primero están los perritos. Le digo como que vas a salir y dejándolos sin agua y sin nada. Y luego está bien enamorada a don Felipe, don Felipe bien malo. Y ya mero me mordé a mi un perro. ¿Cuándo? Un día que pasé. Ajá. Me acló encima. Al mejor me acló por los caminos. Ajá. Ajá. Me da miedo con ella. Mira. Aplausos Aplausos Ajá. 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 Ajá, ajá. 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 Gracias. Muy buenos divertas son disjunto hace poquito que llevaban un disjunto no los están padre nosotros No, 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 no lo metí en pared. ¿No le llevo unas flores? No. Ah, mi papá se hizo un móvil. Ah, sí. Voy a buscar a la Toña y no estaba, no estaba la carretilla. ¿Cómo no estaba? No, no, los cuetotes. Cuetes de la púlmula. Ajá. No, creo que no, porque no me deja. Ajá. Ahorita le eche todas las tortillas allí para que se hagan suavecitos. Todas. No, pues imagínese usted batallando con el frío. ¿Tú cómo le haces para aguantar el frío y los zancudos? En la lluvia. Uh, qué pinche zancudos. Agarra los asombrarás. Un, qué pinche zancudos. Un, qué pinche zancudos. Quien sabe, don Joya, tengo mucho que no lo viste. ¿No lo viste con la señora María? Contaba cartón.